Aunque no lo creas existe una planta inmortal. Aunque parezca una de esas historias falsas de internet, los científicos han certificado que existe una planta inmortal que puede vivir miles de años, aunque para vivir tanto, debe mantenerse lejos de la acción destructora del hombre. En la revista Nature.com se ha publicado una investigación que explica cuáles son los secretos genéticos de esta planta para tener tan larga vida. La planta es conocida bajo el nombre de Welwitschia mirabilis es la única especie del género Welwitschia, monotípico, que a su vez es el único género de la familia Welwitschia feae, perteneciente a las gimnospermas. Es una planta endémica del desierto del Namib, entre Angola y Namibia. Esta planta desértica crece de un tronco grueso escindiendo dos únicas hojas de crecimiento continuo, por esas dos únicas hojas que tiene su nombre en Africa Ancestueblarcanidot que significa dos hojas que no pueden morir. La planta solo tiene como se dijo un par de hojas, que se alargan constantemente, y su vida puede durar milenios, señalan que los ejemplares de mayor tamaño tienen una edad mayor a los 3000 años, según los investigadores las hojas crecen y crecen y cuando dejan de crecer significa que la planta ha muerto. ¿Y por qué esta planta a diferencia de toda la vida en este planeta puede vivir tanto? La investigación estuvo liderada por el botánico chino Tao Wan, del Fairy Lake Botanical Garden en Shenzhen, China, junto con 31 investigadores más chinos, además del profesor Belga y Besban de Peer profesor de bioinformática y biología del genoma en la Universidad de Gante, Bélgica y André Ole y Catedrático de Genética Vegetal, de la Universidad Queen Mary de Londres. Los investigadores sostienen que la planta tiene un genoma muy eficiente y de bajo costo, ellos analizaron el genoma de la planta para entender su forma única, la longevidad extrema y la profunda resiliencia y concluyeron que, hace aproximadamente 86 millones de años, durante una época de mayor aridez y sequía prolongada en la región posiblemente durante la formación del propio desierto del Namib, que el genoma completo de Welwitscher se duplicó tras un error en la división celular, según Wan, señaló que el estrés extremo a menudo se asocia con estos eventos de multiplicación. Los investigadores señalan que el hecho de tener más material genético tiene un costo, la actividad más básica para la vida es la replicación del ADN, y en el caso de tener un genoma grande como esta planta, es muy importante mantener la vida, y más si se da en un entorno tan duro como es el desierto. Mientras la mayor parte del genoma de Welwitscher son secuencias de ADN autoreplicantes que es basura llamadas retrotransposones, que vivieron un estallido de actividad hace uno o dos millones de años, probablemente debido al aumento del estrés por temperatura, entonces para contrarrestar esto, y su genoma experimentó cambios epigenéticos generalizados que silenciaron el ADN basura a través de un proceso llamado metilación del ADN. De este modo se pudo reducir drásticamente el tamaño y el costo de mantenimiento energético de la biblioteca duplicada de ADN de Welwitscher, lo que le dio un genoma muy eficiente y de bajo costo. La hoja de una planta promedio crece desde los ápices, o las puntas de su tallo y ramas, la punta de crecimiento original de Welwitscher muere, de manera que sus hojas salen de un área vulnerable de la anatomía de la planta llamada meristema basal, que suministra células frescas a la planta en crecimiento. Gran cantidad de copias o una mayor actividad de algunos genes involucrados con el metabolismo eficiente, el crecimiento celular y la resistencia en esta área pueden ayudar a que continúe creciendo bajo un estrés ambiental extremo. Lo que se puede aprender a través de esta planta es a producir cultivos más resistentes y con menos necesidad de agua en el actual contexto de calentamiento global. La especie se reproduce por semillas, que deben mantenerse húmedas las dos primeras semanas y expuestas a la luz y al calor. Es relativamente frecuente encontrar en ellas esporas de Aspergillus niger, que causa una leve putrefacción después de la germinación, por lo que se intenta evitar en jardines botánicos. La especie es dioica y es difícil determinar la edad de las plantas, aunque se cree que pueden llegar a vivir más de mil años, incluso dos mil. Se cree que la planta absorbe el agua a través de estructuras peculiares en sus hojas que le sirven para aprovechar el rocío nocturno del desierto. Fue descubierta en el año 1860 por el doctor Friedrich Wellwitz, es considerada una de las plantas más raras del mundo y muy apreciada por coleccionistas, lo cual la pone en peligro. ¿Y tú qué piensas? Deja tu comentario. Gracias por estar acá. Hasta la próxima.